El robot funciona de manera autónoma y es una de las piezas del proyecto ADAPTA, una iniciativa innovadora y única en España que pretende llevar publicidad personalizada a espacios públicos. El robot es un elemento que sirve para atraer clientes a un panel de publicidad interactivo. Hablamos realmente de personalizar contenidos publicitarios, de marcas, de campañas y atraer con la tecnología al usuario a este medio. El robot, diseñado y construido en la Universidad de Málaga, llevará al potencial cliente hasta un panel interactivo. Para ello es capaz de mantener una conversación. Bueno, el robot tiene una serie de preguntas, respuestas, una serie de temas de conversación siempre centrados en torno al panel en los que él se defiende. Ese panel publicitario es capaz de identificar emociones en tiempo real y realizar aplicaciones holográficas de representación de contenidos publicitarios en 3D. También existe la opción de llevar ese producto hasta tu smartphone o tablet. ¿Qué gestos estás utilizando? Es decir, si estás sonriendo, si no. Todo eso lo aglutinamos en un perfil, se lo decimos al sistema, el sistema reconoce quién eres, más o menos, y entonces te muestra contenido publicitario muy a medida tuya. El proyecto, que ha concluido su primera fase de desarrollo, está liderado por Indra y está pensado para espacios públicos como aeropuertos y grandes centros comerciales. Imágenes que podrían parecer de ciencia ficción, pero cuyo futuro no está tan lejano. Ah, vale, vale.